El sorteo de esta selección de Estados Unidos con varias bajas, con Michael Orozco Fiscal, con Brooks, con Morris, con el argentino-americano Sebastian Legend, que marcó el gol justamente en el encuentro anterior, de Andre Yeltsin, Bobby Wood, Fabian Johnson, el propio Paracusan, por el nacimiento de su segundo hijo, y aquí está el equipo de todos, y así están los numeritos goleadores al momento. Nada más, México 10 puntos, Costa Rica con 7, Panamá con 4, Honduras con 4, y ahorita este partido que se juega a Estados Unidos con 3, el Ibai Tobago que queda con 3 puntos, pero mire, hay diferencia, aquí hay un problema con Honduras gravísimo, además de tener 4 puntos, tiene menos 5, 4 goles a favor y 9 en contra, casi todos, todos tienen, menos Tobago, el Ibai Tobago tiene menos 4, y todos los demás tienen goles a favor, o sea que Honduras va a tener que trabajar y ganar partidos de aquí en adelante. Moverá la selección de los Estados Unidos, señoras y señores, estamos listos para comenzar a vivir todas las emociones del tercer y último partido de la cuarta jornada del hexagonal final de la CONCACAF, camino a la Copa del Mundo de la FIFA, rumbo al Mundial Rusia 2018. 18, estamos listos César, señoras y señores, venga, amagona más, amagona más, y se quedó así. Partido en falso, ahora sí señoras y señores, arranca el partido, rumbo al Mundial ya, están jugando la pantalla del Telemundo y Universo, Panamá y Estados Unidos atacando de derecha a izquierda en estos primeros 45 minutos. Universo oculto, desde el martes 11 de abril, 10, 9 centros por Universo. Ah, miren lo que hace, va, miren, 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 Polisic, Polisic en el área, 1, 2, 3, está el primer gol. ¡Gol! 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 ¡De cada sonida lo hizo Clint Dempsey! con un horror defensivo de Felipe Abdiel Baló y la tuvo a Pones Echela se dio solito a Dempsey a los 39 minutos para Estados Unidos, no sé estas son de las cosas que no puedes cometer y menos en una eliminatoria este error del jugador con mayor experiencia capitán de la selección de Panamá y lo sabe aprovechar muy bien un joven que presiona recupera el balón dentro del área al no poder pegarle derecha porque tuvo a él para definir el gol pero como su pierna no es la derecha decide cambiar y en eso se recorta muy bien a Román oportuno donde el equipo norteamericano y el bolillo como que se rasca la cabeza porque sus hombres de experiencia en los últimos dos partidos ¡Gol! 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 ¡Panameño! ¡Gabilán! 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 Gabriel Gómez de un lateral una desatención también en la serie de rebotes la manda guardalante del final goleador del primer tiempo Panamá está en regreso en el Roma el Fernández y con otro error también para ahora del equipo de la selección de Estados Unidos la verdad un saque de banda muy largo un error ahí grave y mire déjame decirle algo la reserva es que nos ponga la repetición que la voy a pedir porque se la quiero explicar muy bien Dijávar me parece que pudo haber hecho aquí se viene Panamá descupe goleador se cruza el ring porque entraba en el área del vertigo lo escucho un grave error de Baloy y lo aprovecha muy bien para hacer el primer gol esta es la primera llegada de Baloy cuando va bajando es cuando remate esta es una gran jugada de Quintero y me parece que ha sido hasta el momento el mejor hombre de Panamá y aquí viene el error mire aquí hay muchos errores primero esta esto no se hace a mis queridos amigos esto no se hace porque y luego parado viendo parado viendo parado viendo y cuando quiera reaccionar ya es demasiado tarde no señores te equivocaste recorre recorre y ve a ocupar tu lugar aquí se ve la diferencia de un chico de 18 años con un defensor de 36 queda claro y de un lateral de un lateral de Machado que parece un tiro libre es un misil también con una serie de rebotes y una desatención en el fondo observa usted aparece Gavilán Gómez y a los 43 minutos marca el 1 a 1 aquí rebota entre Bradley y el propio Omar González que se quiera viendo como le pega pero el remate es extraordinario porque ese va en el último minuto que tiene también 60 segundos en tiempo de reposición vamos Michael se demora una eternidad la orden de César a los duros ramos para sueno le va a pegar Bradley la manda al corazón del ala volte pronto Penedo que ahora si la última despeja Jaime no le puede vender un balón en la salida donde hay 3 jugadores Estados Unidos por favor Cristian Poles que sigue corriendo es falta de Ovalle saque de arco va a despejar Penedo se tiene que apurar se acaba el partido dale Penedo y luego que discute con el balón si hay que salir no entiendo esta postura en el final del partido en Panamá para que despeje mire mire muchachos se está empatando en casa están empatando en casa que se recomoden Penedo que despeja hoy es nadie arriba Susi lateral con Ovalle favorable a Panamá van a empatar Panamá y Estados Unidos señoras y señores César Arturo Ramos Palazuelos hace sonar Susi Bato ha terminado el partido ha terminado la cuarta jornada del hexagonal final de la CONCACAF rumbo el Mundial hoy empataron Honduras y Costa Rica hoy ganó México en Puerto España Trinidad y Tomago y aquí en el Rommel han empatado Panamá y Estados Unidos 1 a 1 1 a 1 y este es goleador el jugador del partido indiscutiblemente Christian Pulis que hizo un gran partido pero además un muchacho de 18 años con un carácter temperamento buen fútbol así es como le da gusto a uno de los primeros la verdad muy bien por este gol han empatado Estados Unidos y Panamá el equipo del bolino mantiene la tercera posición clasificando hoy por hoy de forma directa 4 puntos de 6 para Bruce y ha dejado el Panamá con estos 5 puntos de 6 Estados Unidos está de regreso con Bruce Arena a la cabeza si señor han empatado en el Rommel 1 a 1 por Telemundo y Universo rumbo al Mundial